La incertidumbre en torno a la continuidad de Lionel Scaloni como director técnico de la selección argentina sigue siendo un enigma y la falta de una respuesta clara sobre su futuro ha creado un gran secretismo en todo el mundo del fútbol. Sin embargo, recientemente se han revelado nuevos detalles sobre su situación, proporcionando un atisbo de lo que podrían deparar las próximas horas para el exitoso entrenador. A través de su cuenta en X, anteriormente Twitter, el periodista Gaston Edoul, conocido por ser una fuente confiable y cercana al equipo, compartió información sobre los próximos pasos de Lionel Scaloni. Lionel Scaloni ya está en camino hacia España, anunció Edoul, marcando un primer indicio de actividad en torno al futuro del entrenador. Edoul prosiguió con más detalles, no se espera una decisión en las próximas horas. Habrá una reunión entre Tapia y Scaloni antes de que termine el año. Esto arroja luz sobre la cronología esperada para la resolución de la incertidumbre, indicando que una decisión concreta podría no estar a la vuelta de la esquina, pero que al menos se está trabajando en ello. Es importante recordar que había varias versiones sobre el destino de Scaloni, algunas sugerían que el técnico dejaría su cargo una vez que concluyera el año 2023. Por otro lado, se especulaba con la posibilidad de que permaneciera al frente del equipo hasta la Copa América 2024. Estas especulaciones han mantenido a los aficionados y seguidores del fútbol en vilo, sin una clara visión de lo que vendrá. Gastón Edoul también proporcionó información sobre los planes de retorno de Scaloni, Scaloni regresará al país para fin de año. El cuerpo técnico no asistirá al sorteo. Este detalle sobre la agenda del entrenador sugiere que, independientemente de la resolución final sobre su continuidad, Scaloni tiene planeado regresar a Argentina hacia el cierre del año, marcando un momento clave en la evaluación de su futuro.